La muerte entera Para el reloj me saca caramelo Desarraigo en mi ser, desarraigo en mi piel Ay, ¿qué suceda? Desarraigo en mi ser, desarraigo en mi piel Que esto se prenda Veo la muerte entrar Me seduce y me dice que ya no voy a vivir más Veo la muerte entrar Para el reloj me saca caramelo Pero el cielo no va a coger un lamento Pero el cielo no va a coger un lamento Tu presa Tu presa se acaba Desarraigo en mi ser, desarraigo en mi piel Dale rienda y que suceda Desarraigo en mi ser, desarraigo en mi piel Que esto se prenda 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 Muchísimas gracias Bueno, estamos a final de diciembre, ¿no? Estás en Café La Palma Soy el 20 de diciembre en Furia Cubil Creo que es el base de la sala Caracol Que esto se prenda